¡Suscríbete al canal! Hace 48 horas se está perjudicando el río Huancabamba. ¿Es por la rotura de un oleoducto? ¿Qué es lo que ha pasado con el mantenimiento del mismo? No, Carla. Precisamente lo que se está haciendo en esta zona es un mantenimiento correctivo del oleoducto en control. En el momento que se hace el mantenimiento, se construyen unas zanjas para contener el petróleo que pueda derramarse en el momento que se está colocando la grapa y el reforzamiento del encamincetado del oleoducto en esa zona. Este trabajo se está haciendo en una chacra con autorización del grupo de la chacra. Aquí obviamente se le paga por el trabajo realizado. Y el hecho de que no se había permitido el acceso a las personas, a la zona, es precisamente para evitar el contacto de las personas con el petróleo, por lo tanto de las personas no autorizadas. Bueno, pero igual digamos están afectando las plantaciones, ¿no? No es un derrame, pero igual hay una afectación. Yo anoche he llegado después de tres días de viaje en Mayuriaga y en Chiriaco, donde en compañía del Ministro de Salud y del Gobernador Regional de Loreto, hemos estado en San Lorenzo, capital del Datén del Marañón, y en Puerto Alegría, una de las localidades más importantes de la zona, donde hemos ratificado nuestro compromiso para trabajar y recuperar toda la zona afectada por el derrame en el Morona. Hoy en la mañana me han informado de este trabajo, que es un trabajo, nuevamente te digo, es un trabajo de mantenimiento correctivo, controlado. Si existiera, como la información les ha llegado a ustedes, un derrame de 100 kilómetros, obviamente eso sería muy visible, ¿no? Porque sería imposible de ocultar. El mantenimiento ha sido en esta chacra, está totalmente confinado, y de acuerdo a lo que me están informando, ya el retiro del petróleo que ha sido producto de este mantenimiento, está en pre-ejecución. Hemos dado instrucciones al ingeniero a cargo de la operación del mantenimiento, a que atienda la prensa, que se acerque a la zona y les explique con detalle qué es lo que se ha hecho en este punto que es cercano a Pujaraz. Entonces, ¿usted niega entonces que Río Huancabamba haya sido afectado? Lo descarto. Bien, solamente se trataría de esta chacra. Mantenimiento. Es un mantenimiento correctivo. Así es. Y en breves minutos vamos a emitir una nota de prensa con testimonios gráficos, con fotografías de hace minutos, para que ustedes puedan difundirle a la opinión pública y tranquilizarla. Ahora, ¿por qué no informar sobre esta situación antes? Porque ya tiene 48 horas esta supuesta denuncia de derrame de petróleo. La población ha estado preguntándose qué es lo que está pasando en esta zona, y Petro Perú recién sale el día de hoy a dar esta manifestación. Los mantenimientos son permanentes a lo largo del oleoducto. Es parte del trabajo natural que hacen las brigadas de línea que tienen esa responsabilidad. Lo que nosotros asumimos es que debido a los terribles sucesos de Chiriaco y del Morona, de Mayuriaga, la población está sensibilizada. Entonces, ante cualquier operación que se hace, que surgen este tipo de rumores, que estoy seguro, ustedes responsablemente van a controlar. Bien. En todo caso, la población de esta zona en Jaén... De Pucará. De Pucará. Puede estar tranquila. Puede estar... Ya, claro. Entonces, no descarta que haya algún tipo de contaminación en el río Huancabamba. Y también hay otro, digamos, temor por parte de la población, que es que podría producirse un accidente en la zona urbana, ¿no? Porque este oleoducto, según informa Radio Marañón, es un peligro porque pasa por el centro de la capital. Ese es un problema antiguo, ya de varios años. Lo que pasa es que cuando se construyó el oleoducto, esa era una zona despoblada. Ya con el crecimiento demográfico, prácticamente la ciudad se ha construido sobre el oleoducto sin respetar el derecho de vida. Entonces, aquí existen dos alternativas. O se libera el precio de vida del oleoducto o se cambia el curso del oleoducto. ¿Y cuál es la situación que se va a dar en todo caso? Nosotros, como la empresa, estamos en coordinación y negociación con los pobladores de la zona y con los órganos fiscalizadores responsables para poder definir cuál es la solución más favorable. La solución más favorable es la que se va a poner en ejecución. Bien, señor Velázquez, usted ha hablado de un derrame controlado, ¿no? Este derrame controlado no contamina y siempre se hace en temas de mantenimiento de los oleoductos. Claro, el mantenimiento correctivo que se hace al oleoducto, según las características del punto donde se ejecuta la operación, puede verterse algo de petróleo. Previendo eso, se construyen zanjas, se construyen huecos grandes para poder contenerlo y confinarlo. Una vez reparado y reforzado el oleoducto, se procede a retirar ese petróleo que ha salido y hacer su disposición final. Bien, muchas gracias, señor Velázquez, por esta comunicación telefónica. PetroPerú indica, entonces, que esto sea un derrame. Yo les pediría a usted y a los médicos que antes de comunicar cualquier información, por favor, coordinen con nosotros para ratificar o no la veracidad de la misma. Bien, estamos a la espera del comunicado. El día de ayer ya teníamos información de esta situación, pero recién PetroPerú ha esperado el día de hoy para comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos que también dar a la población la información que está también corriendo a través de una radio local que ha hecho esta denuncia. Muchas gracias por esta comunicación telefónica. Ya dispuse que a la brevedad le vamos a hacer llegar la nota de prensa y muchísimas gracias, Carlos. Bien, hasta luego, señor Velázquez. Gracias por esta comunicación. Se trataría de un derrame controlado por parte de PetroPerú que no contamina para nada, según indica el señor Velázquez, el río Huancabamba. Esto para mantener los oleoductos de la zona. Nosotros vamos ahora a hacer una pausa y regresemos con más en N Noticias. Gracias por ver el video.